Música Esta es una institución que es mucho más que sus edificios, mucho más que sus sedes, es un ente que tiene gran capacidad de reciclarse, de reinventarse, porque tiene gente de distintas edades, a eso usted le suma los 300.000 estudiantes, que es gente notable que está estudiando con la institución, entonces esta es una organización viva al servicio de nuestras comunas, de nuestras provincias, de nuestras regiones, de nuestro país, así que en conclusión me siento feliz de poder participar en el reconocimiento de años de servicio a todas y todos en la Universidad del Bío Bío. La Universidad me ha dado todo en realidad y yo lo he devuelto con crece, porque también mi gran esfuerzo y mi gran orgullo es trabajar por esta Universidad y hacer grande el lugar donde yo estoy, que es la biblioteca. Y es interesante también porque se entrega de la misma forma a los académicos, administrativos y auxiliares, no hacen diferencia y eso es la Universidad, somos uno solo. Para mí es un día de mucha alegría, de compartir, siento un gran compromiso con la institución que me ha acogido durante 45 años, ya a una parte muy alta de mi vida. Yo encuentro que es un bonito reconocimiento de la Universidad, dado que todos ponemos lo mejor de nuestra parte para hacer Universidad, entonces yo creo que es importante que también hayan estos reconocimientos porque se siente uno que algo ha aportado. Me parece un momento muy emotivo, muy significativo además, porque la Universidad para uno representa un lugar de realización, de proyecto, de amistad, de compañerismo, es un lugar, es como un segundo hogar, entonces que a uno lo reconozcan eso es maravilloso. Es toda una vida el servicio de la Universidad y uno crea lazos afectivos con la institución y con sus compañeros, también con la formación de los estudiantes. No, hay una instancia de fraternidad en realidad en la comunidad, con la comunidad de la Universidad, que creo que es importante, la gente en cierto modo se siente valorada, recordada, y tal como decía nuestro vicerector de Asunto Económico, es una instancia en donde uno recuerda en el fondo cómo llegó a la institución, lo que ha vivido, hace una comparación, cómo ha crecido la institución, así que no, realmente me siento muy contento. Bueno, la verdad que yo al menos lo agradezco infinitamente, porque como egresada de la Universidad del Bío Bío y luego haber comenzado a trabajar inmediatamente, para mí es más que un reconocimiento, o sea, es un vínculo muy estrecho. Y la verdad que creo que el resto de mis colegas, todos los funcionarios del Bío Bío Bío, sienten lo mismo. Es una premiación muy bonita, colegas que ya llevan 45 años y todos diferentes años, pero es un reconocimiento muy merecido, yo creo, para todos los funcionarios. Muy agradecido a la Universidad igual, que gracias a la Universidad mi hija está estudiando igual y estoy muy agradecido a la Universidad igual. Creo que la Universidad nos enseña a nosotros, a través de que estamos trabajando y a la vez nos enseña a que nosotros sigamos progresando y aprendiendo más cosas entre los colegas, entre los profesores y los alumnos que van llegando. Así que pienso que es bonito trabajar para la Universidad, la Universidad es como una familia y yo creo que todos queremos estar así, lo tomamos como una familia. Gracias. 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 Gracias.